Un verano caliente y se baila con el presidente Kiko, 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 en la plaza que prefiere la gente Plaza Molinú Bribar, Kiko Sábado 17, el mandatario Soy un muchacho triste Sábado 17 de abril, Kiko, en Plaza Molinú Bribar Avenida Circunvalación frente a la Bombayel del Insánchez Payat Inquita Phoenix Record, otro palo de Super Zapata